Una pareja siendo un buen amor Tras el legado muro Toda la noche lo han estado haciendo Trata igual yo de dormir Más en este motet todo se puede oír Es lingón dunca mi nombre Y es mi canción Y es mi canción Mi padre fue un pescador Mi madre fue un pescador amor Y crecí aburrido con sopa de pescador Ya cuando grande era Dejé mi casa allí cerca del mar Fui caminando a Nueva Inglaterra Nueva Inglaterra Hoy es en mi confidencia Hoy yo es por doquier en mis jeans Sin un centavo aquí en mis bolsillos Uh, sí, estaba casi indigente como un niño allí Quisiera un aro tener para empeñarlo Para empeñarlo Una chica en el parquín hoy Brigaba a la gente Cantando coros y leyéndoles la Biblia Le dije que estaba perdido Y ya me hablo de la verde costal Y entonces que la chica era luz de vida Sí Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Más tarde esa noche misma Me rastré a su tienda Hacia ella Fue el final de mis sueños de inocencia Hacia el bosque me llevo Diciendo si viene algo bueno Y lo sentirás tú Y así como un perro Me hice su amigo Me hice su amigo Oh, oh, qué noche Oh, qué dulce año Le tem Aún hoy esos recuerdos perduran Tocaba mi guitarra abajo de los estros Agradeciendo al Señor por mis dedos Por estos dedos Los celos, 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 celos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.